María de Lourdes Rosas Moya, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, negó que el proceso electoral y el cómputo de resultados se estén saliendo de control en la entidad ante los incidentes que se han registrado en los consejos de por lo menos siete municipios. Asimismo, señaló que pese a las irregularidades, el órgano electoral local garantizará que se respete el voto de los ciudadanos. Nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que esto salga bien. Si se están presentando irregularidades, hay mucha gente que está por fuera de los consejos presionando, desde luego también hay partidos que están atrasando los cómputos. Es una estrategia que tal vez se esté haciendo. Estamos tratando nosotros de llevar la calma, cuidando cada uno de los pasos. No podemos adelantar a hacer algo que en un momento dado pueda anular alguna elección y estamos tomando todas las medidas necesarias para cuidar los resultados de la votación que los ciudadanos emitieron el primero de julio. Por otra parte, en sesión de las 10 de la noche se informó que en 71 consejos municipales se habían concluido los cómputos. En 40 municipios el voto favoreció al PRI, en 14 al PAN, en 8 al PRD, en 4 a Nueva Alianza, en 2 a Movimiento Ciudadano, en 2 a Morena y en un alberto ecologista. También se informó que habrá un recuento de votos en Mayapán, Mocochá y Avalá. Asimismo, se crearon comisiones especiales para dar seguimiento a los incidentes registrados en Tajmec, Sochel, Kusamá, Sotuta, Yobain, Sanacat y Joktun. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivision.